¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo queremos compartir con ustedes en donde estamos recordando lo que fue la boda de Ali con Mery Nery más conocido como el mero mero quiero decirles que a petición de ustedes verdad así como ustedes lo habían solicitado pues nosotros lo estamos haciendo con mucho aprecio con mucho cariño para todos ustedes así que siempre recordando la verdad de decirles gracias gracias por siempre estar pendientes de nuestros vídeos y comentar en los vídeos también estamos recordando lo que fue la boda de los esposos Chávez Rodríguez ahí tenemos verdad donde fue mapachico trae verdad a Ali que luego después vamos a ver ya la parte donde están en el templo y que se llevó a cabo lo que fue la ceremonia recordando que estamos compartiendo con ustedes este lindo vídeo porque así nos lo habían solicitado así que hemos recopilado algunas imágenes verdad de lo que fue ese evento un evento muy bonito y pues también inolvidable recordando que sólo se vive una vez y así que así estamos siempre compartiendo con todos ustedes sabiendo también que para ustedes es de su agrado por ellos que nosotros compartimos este vídeo para que todos pues ustedes sepan también y se den cuenta que también verdad pues nosotros los apreciamos mucho como familia y ahí estamos siempre al pendiente de sus peticiones verdad recordándoles que aquí estamos compartiendo con ustedes este lindo vídeo esperando que sea de su agrado ahí podemos observar cómo pues están ya creo que sí eso fue después de la ceremonia que ya se llevó a cabo allí pues donde van ya ellos ya van saliendo este un día muy bonito y bastante bastante público verdad bastante gente que asistió a ese bonito evento fue algo bien inolvidable para ellos verdad y fue leal la sede de donde pues se organizó todo después de la ceremonia en el templo así que allí tenemos unas imágenes verdad pocas de las que pues recolectamos por decirlo así y esperando pues que sea de su agrado quiero decirles también verdad gracias gracias por siempre estar pendiente de nuestros vídeos gracias 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 por comentar gracias por siempre estar allí escribiendo también a través de la línea del whatsapp verdad así que nomás decirles a todos gracias gracias linda familia lo hemos hecho con mucho aprecio con mucho cariño para compartirlo con todos ustedes y poder llevar esta alegría con todos ustedes del evento que fue verdad la boda de chávez rodríguez verdad así que ya ahora pues nomás decirles ahí a toditos gracias gracias por siempre ver nuestros vídeos gracias por todo gracias saluditos a toda la linda gente que siempre se reporta a través de la línea a través de este canal también muchas pero muchas bendiciones siempre recordándoles orgullo salvadoreño 500 así que esto ha sido parte verdad de la boda de chávez rodríguez y pues bendiciones para todos y que más decirles dios los bendiga y nos vamos a ver en un próximo vídeo así que bendiciones para todos y nos miramos en un próximo vídeo adiós y a tu lado me siento especial